Desde San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba, la representante a la Cámara por el Partido de la U, Saray Robayo, se unió a Un Mundo Sin Residuos, una campaña que busca, por medio de la limpieza de playas y ríos, concientizar a la población del cuidado y preservación del medio ambiente. Empecemos a hacer el hábito, esa cultura de reciclaje, de tener un alma verde, porque es que no es solamente para la casa de nosotros, es para toda la comunidad, para todo el país. Nosotros llevamos desde las 8 de la mañana recogiendo basura y es todavía impresionante la que queda, pedacitos de icopor, pedacitos de vidrio que se nos han cortado los pies, las manos. La congresista durante la jornada de limpieza manifestó su compromiso con la defensa del medio ambiente y cuidado de nuestro ecosistema. Igualmente invitó a la comunidad a concientizar desde sus hogares a niños y jóvenes para que se conviertan en multiplicadores de causas ambientales y ecológicas. Desde las casas necesitamos una pedagogía para los niños también, encoger esas canecas, las verdes, las negras, las rojas y poderlo distribuir muy bien para que precisamente tengamos una comunidad con un ambiente sano. Eso es lo que queremos en Colombia. También resaltó el trabajo que realizan los recicladores, quienes día a día se exponen a diferentes riesgos. Y espera que esta campaña a favor del medio ambiente se extienda, no solo en su departamento, sino que pueda ser replicado en todo el territorio nacional. ¡Gracias!